Canucido Buenca Sueño contigo noche y día, y me despierto y no te veo, y veo que todo era mentira, que todo es falso y un busteo, yo ya no puedo aguantar más. Me es imposible vivir sin tus besos, el uno tan cerca del otro, y tan lejos al mismo tiempo. Canucido Buenca 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 Canucido Buenca